Intensas lluvias con descargas eléctricas, rachas de viento superiores a los 80 km por hora y cloacas desbordadas provocaron este miércoles la suspensión de actividades escolares en el Estado Mexicano de Baja California Sur, medida que se aplicará también este jueves. Las lluvias torrenciales que cayeron desde primera hora provocaron inundaciones en algunas calles de los municipios situados en la costa oeste de Baja California Sur. Sin embargo, no se han presentado pérdidas humanas o el desalojo de habitantes de las comunidades afectadas. No obstante, para Protección de la Salud Pública, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha tomado la determinación de suspender temporalmente la venta de alimentos en vías públicas en los municipios de La Paz, Los Cabos y Comondú. Según el Servicio Meteorológico, las intensas precipitaciones son originadas por los frentes fríos número 18 y 19 y un vórtice de núcleo frío que interaccionará con la abundante entrada de humedad generada por el río atmosférico, lo que propiciará el desarrollo de la segunda tormenta invernal en la península de Baja California.